Bueno, también en temas de política, con la consigna de ser una oposición crítica al gobierno, Ricardo Anaya tomó hoy posesión como líder nacional de Acción Nacional. En su primer discurso como presidente en funciones, aseguró que las decisiones que tomarán serán con responsabilidad. Muchas de ellas serán decisiones complejas, decisiones difíciles. Lo haré siempre con alto sentido de responsabilidad y en cumplimiento de mi deber. Y lo haré siempre con claridad de prioridades. Sé que primero está México, después está el PAN y después estamos cada uno de nosotros con nuestro proyecto personal, por legítimo que sea. Ricardo Anaya señaló que su prioridad en la agenda legislativa será la ley anticorrupción y el combate a la reforma fiscal. Primero, sacar adelante todas las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción, porque el peor cáncer que padece nuestro país es la corrupción. Nuestra segunda gran prioridad será dar marcha atrás a la tóxica reforma fiscal. Sí es culpa del prigobierno la crisis económica que está viviendo nuestro país. El nuevo presidente del partido Acción Nacional reconoció la gestión de Gustavo Madero, quien no acudió al evento e invitó a su contrincante en la elección, Javier Corral, a trabajar juntos por el partido. Como panista y como mexicano, le agradezco a Gustavo Madero Muñoz su liderazgo y el que haya sido un presidente reformador. Con él a la cabeza, el partido Acción Nacional logró una enorme victoria cultural. Muchas gracias, Gustavo Madero Muñoz. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.